Por la sierra o la ciudad se ha mirado el chavalón También por la derecha si carreteras lo verán Con su pechera y su cuerno y sus granadas por un lado Por si salen los contrarios los hacemos pedazos Del estado grande soy ay de rubio sí señor Me la navego enfiestado pues no veo el porqué no Con su comando lo verán patrullando Por Cuauhtémoc y por otras ciudades y ranchos Nosotros somos los que mandamos Música Al chingazo la libramos aquí andamos no nos vamos seguiremos controlando Música Paseándome en Morelos con mi morena mi amor sabes que te quiero con todo mi corazón Y pa'l piña y Rodrigo hoy les mando un saludazo Ahí estamos al verga Sale pues pa' la gente el cuarenta viejón Música 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 Música